Bueno comunidad de XRP, tenemos las últimas noticias para el token y también para el mercado de criptomonedas. Noticias como siempre importantes para XRP. Primero de todo, BlackRock quiere enviar Bitcoin hacia los 100.000 dólares en este año 2024. Si Bitcoin alcanza los 100.000 dólares, lo que sí está claro, tengamos o no tengamos demanda, XRP mejorará también su valor, mejorará su precio. Y en este momento Bitcoin se encuentra en los 56.000 dólares y si llega a alcanzar los 100.000, es prácticamente duplicar su valor actual, que estaría bastante bien, ya que va a aportar mucho más volumen al resto del mercado de criptomonedas. Y es que la confianza en el mercado cripto ha mejorado muchísimo con la entrada de las instituciones financieras. Más cositas que tenemos para XRP. Fijaros en lo siguiente, la entrada neta semanal de dinero nuevo, ¿vale? Es de 1,1 millones de dólares para la semana. La semana pasada han entrado 300.000. Fijaros como esos ETPs que se han lanzado en Europa son positivos, quiere decir que son buenos, han atraído volumen. ¿Vale? Y hemos conseguido una entrada de 1,1 millón de dólares en comparación con los 300.000 dólares de la semana pasada. Quiere decir que han entrado 800.000 dólares más al mercado de XRP gracias a esos productos cotizados en bolsa, los ETPs de XRP. Así que genial, chicos. Estamos consiguiendo atraer ese volumen mediante los ETPs y es lo que estamos consiguiendo ahora mismo, ¿no? Mejorar el precio con las entradas de esas fuentes de liquidez de los ETPs. Y aún no hay ETF, lógicamente. Ya cuando haya ETF, si al final es emitido, pues podremos mejorar aún más las entradas de capital al token de XRP. Más cositas. Bueno, fijaros en lo siguiente. Las CBDCs se van a prohibir en Estados Unidos o por lo menos esa es la intención de Estados Unidos, prohibir las CBDCs. Pero claro, fijaros como BlackRock nunca pierde. ¿Por qué? Porque el dólar coin de Circle también es conocido como BlackRock, ¿vale? BlackRock tiene metida la cabeza en todo, chicos, en prácticamente todo. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo como Circle, que al fin y al cabo es el emisor del dólar coin, tiene enlaces, ¿vale? Tiene enlaces con BlackRock, lo cual nos sugiere que al final, ¿vale? BlackRock no va a perder porque aunque se prohiban las CBDCs, perfecto, nosotros prohibimos las CBDCs, pero utilizamos el dólar coin, ¿de acuerdo? Utilizamos el dólar coin y conseguimos con ello la utilización de un activo que tiene BlackRock, ¿vale? Que es el dólar coin. Y esto pasa porque en el Senado, ¿vale? El senador estadounidense Ted Cruz presenta un proyecto de ley para prohibir a la Reserva Federal crear una moneda digital del banco central, la CBDC. Igualmente, esto no va a perjudicar, ¿vale? A Ripple ni va a perjudicar a XRP porque nosotros tenemos la infraestructura que se va a utilizar de una forma u otra. Ya sea una CBDC o una estadounidense, se podrá utilizar en nuestra cadena de bloques en el XRP Ledger, ¿de acuerdo? Entonces, no es ningún tipo de problema que al final, pues, no se emita una CBDC en los Estados Unidos. Igualmente, el dólar coin podrá estar funcionando a través de nuestra cadena de bloques para los pagos transfronterizos americanos. ¿Qué más? Tenemos XRP que está listo para la escapada. Bueno, es una pregunta. Los patrones históricos muestran posibles fuegos artificiales en el gráfico de XRP. Bueno, ahora mismo la verdad que no estamos en una tendencia alcista en XRP. Estamos recuperando el precio aún, ¿vale? Estamos en los 55 centavos. Dice, 2017 hemos tenido un aumento del 700%, una breve corrección y aumento del 60.000% en 12 meses. Una barbaridad lo que se consiguió en 2017-2018. 2020 caída el 40%, seguida de un asombroso, mejor dicho, aumento del 100%, perdón, del 100%, del 1.000%. Recordatorio, en 2017 cuando XRP se disparó un 60.000% en 12 meses, de 0,006 a 3,84 dólares, Bitcoin pasó al máximo histórico antes del XRP Burran, ¿vale? Dice, ahora con el sentimiento de que la comunidad XRP bajó y no ruptura en los gráficos, ¿cuál es la predicción de precios para el 2024? Bueno, yo lo que siempre he dicho lo vuelvo a recordar. O sea, 2017-2018 no es el mismo escenario que ahora. Ahora estamos con una demanda. Antes no teníamos una demanda. Entonces, no se puede comparar. El punto legal, o sea, el litigio legal es muy, muy importante, ¿no? Es lo que frena a las instituciones a invertir en XRP, al igual que retail. Creo que hay mucho dinero ahora mismo que no se está ingresando en XRP porque está siendo suprimido, pero está siendo suprimido por la demanda. Una cosa lleva a la otra, ¿de acuerdo? Y pienso que hasta que no esté resuelta la demanda no va a haber una explosión de precios para XRP. Aunque ya ha sido declarado como no valor, pero la demanda aún no ha finalizado. Entonces, creo que es importante recalcar que hasta que no esté la demanda finalizada es muy probable que XRP siga cotizando a precios a valores bajos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, primero hay que solucionar ese problema para después pedir que XRP tenga un valor más alto, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a la última parte de este vídeo. Tenemos aquí a Marlon Hernández, el jefe de negocios de remesas del China Bank, ¿vale? Que dice que sería irresponsable que el banco no aprendiera estas tecnologías y no se adaptara para seguir siendo relevante, ¿vale? Vamos a poner el vídeo traducido para que lo escuchéis. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vale. Sería irresponsable que el banco no aprendiera estas tecnologías y no se adaptara para seguir siendo relevante. Ahora, escuchando a los reguladores aquí en Dubái, esto también es un ejemplo. Esto es muy inspirador para los reguladores de Filipinas. Definitivamente inspiraremos a nuestros propios reguladores a hacer lo mismo. Bueno, eso es lo que dijo el director ejecutivo del China Bank, ¿vale? Aquí lo tenemos. Jefe de negocios de remesas del China Bank, ¿vale? Muy importante, como siempre, pues ver también lo que dicen los propios bancos, ¿no? Que la tecnología blockchain es algo que van a necesitar, ¿no? Adoptar para modernizar los pagos transfronterizos. Y aquí es donde entran en juego todos los proyectos ISO 20022 con sus cadenas de bloques para modernizar los pagos transfronterizos. Ripple está ahora mismo equipado con nuestra cadena de bloques XRP Ledger para modernizar, para llevar a otro nivel esos pagos transfronterizos. Así que, bueno, como siempre, iremos viendo los desarrollos que van sucediendo en XRP en Ripple. De momento, seguimos, como he dicho anteriormente, reprimidos por la acción de precio o las demandas que se han iniciado en contra de XRP. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.